Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Me sacaste de onda con tu tema y bebiste la cara a Pedro Luis pegado y con Z desmitificando la asexualidad. A ver. ¿Cuándo no he incomodado a la gente yo? No, pues es que... Ya hice una carrera de eso, Isabel. Yo sé que sí. Tienes que entenderlo. Yo sé que sí. Mira, me encanta, me encanta, me encanta el tema porque precisamente existen muchos tabús alrededor de muchas palabras que, si bien es cierto que las palabras con una intención fea hacen daño, porque no podemos quitarle el peso a las palabras, tampoco le podemos dar un peso que no nos permita ni decirlas, ni abordarlas, ni lo más importante, conversarlas. Y el día de hoy, en este viernes, como muy casual, decidí que íbamos a platicar un poquito sobre la asexualidad. Clarísimo esto, no hablar de sexualidad, no. Hablar de la asexualidad. En algunos momentos les he hablado mucho que para construir tu identidad existen principalmente cuatro pilares, ¿no? Uno es el sexo biológico, otro tiene que ver con la identidad de género, otro tiene que ver con cómo te expresas, cómo expresas tu género, y el que es como más común tiene que ver con la orientación sexoafectiva, con quién te puedes vincular. Bueno, vamos a hablar precisamente de una de las orientaciones sexoafectivas y es todas aquellas personas que se consideran asexuales. ¿Qué es la asexualidad? ¿Pancha? A ver. Híjole, yo digo que son todas estas personas que no requieren del acto sexual para vincularse afectivamente con otras personas. Totalmente, vas excelente, va por ahí. Fíjate que la asexualidad está definida como una orientación sexual en la que una persona experimenta poca o ninguna atracción sexual, ojo aquí porque la palabra es sexual, hacia otros. Esta orientación no depende de la identidad de género ni de la orientación romántica. Y a eso, Isa, me voy a ir a un comentario que hiciste cuando presentaste la sección que decías, no es que no se vincula y no se relaciona a de ser asexual ni un lado ni otro, ¿no? Y es que la asexualidad la tomamos como ese comodín cuando estás jugando algún juego de mesa de, por ejemplo, si un hombre es gay y no ni y no se vincula sexoafectivamente con una mujer o con un hombre por todos los temas de tabús. Mucha gente dice, ah, no, pues es que él no, él no es, no, no manifiesta sexualidad, es asexual, ¿no? Lo decimos como esta barajita comodín y no, realmente la asexualidad per se es una orientación sexoafectiva. Existen personas que de manera, y es importante esto, innata, no necesitan vincularse sexualmente con otras personas. Como dijo Pancha, muy bien dicho, para establecer vínculos afectivos o emocionales con otras personas, ¿ok? Eso no quiere decir, ojo, que no tengan relaciones sexuales. O que no se enamoren. O que no se enamoren, o que no puedan construir una familia, o que no puedan construir un noviazgo. O que tengan un trauma y por eso no quieren tener sexo. No, no, esa es otra cosa completamente, esto es no necesitar, no buscar una relación sexual para establecer un vínculo. De hecho, muchas veces se confunde el término asexualidad con celibato. Si ubican la palabra el celibato. Sí, claro. Muy bien, la traemos fresquecita, la Pancha y yo. ¿Por qué? Cuéntenme el chisme, por favor. Es muy largo, pero fuimos, tenemos una amiga que es Radio Escucha, que celebró 25 años de consagración como monja. Y Pancha y yo fuimos, y uno de los votos es el de castidad, el de celibato. ¿El de celibato? Este, los tres votos por los que, digamos, se renovaron sus votos es obediencia, pobreza y castidad. Y castidad. Y Pancha y yo dijimos, no, ni no, esos tres no. No tiene otros, ¿verdad? No tendrás otros. Sí, 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 pero es interesante que lo digas, es diferente, ¿no? Es diferente, ¿por qué? Porque ya les dije, la asexualidad es una orientación sexoafectiva y es innata, ¿ok? Está en la persona. Claro. El celibato es una decisión. Sí. Y es una decisión de abstención. Tu amiga a nuestra Radio Escucha, este, definitivamente está tomando una decisión de no hacerlo. Por sus características y por su personalidad y por lo que tú quieras, ¿verdad? Y es una decisión súper válida. La asexualidad no es una decisión, ¿ok? Es una orientación sexoafectiva. Y ahora, no se trata nada más, y aquí está lo bien padre, y es algo que es muy nuevo, que apenas se está estudiando, que todos los sociólogos y antropólogos, hombres y mujeres, están estudiando porque es algo fascinante. La asexualidad, como todas las orientaciones sexoafectivas, no es binaria, ¿ok? Tiene un espectro, que quiere decir que se manifiesta en diferentes intensidades y de diferentes formas. Y entonces hay tres suborientaciones sexoafectivas dentro del espectro de la asexualidad, que son las tres como más homologadas en los estudios de la asexualidad que se las quiero platicar. La primera se trata de la demisexualidad, ¿ok? ¿Cómo se conjuga esto? Pues yo soy demisexual o no soy demisexual, ¿ok? Existen personas que son demisexuales. ¿Quiénes son los demisexuales? ¿Habían escuchado esa palabra? ¿Quieren que se las diga? Ay, no, yo sí, explícame. Mira, los demisexuales o las demisexuales, porque no tienen nada que ver con otras orientaciones sexoafectivas o identidades de género o expresiones de género, vaya, es transversal para todo mundo. Los demisexuales tienen que ver con personas que solamente pueden establecer vínculos sexuales, perdón, pueden tener relaciones sexuales con aquellas personas con las que establecen vínculos emocionales. Ah, entonces, si se fijan, es un espectro de asexualidad. O sea, sí tengo relaciones sexuales, pero solamente con aquellas personas con las que tengo un vínculo emocional. Que estoy enamorada y que está enamorada, que está exactamente. Que hay un compromiso, que siente que quiere estar ahí emocionalmente, no nada más el sexo casual. Cualquier otra persona que no entre en ese vínculo emocional, básicamente le despierta su asexualidad, ¿ok? Siguiente espectro, el grado del espectro, la grey sexualidad o grey sexualidad. Ok. Atracción, la atracción sexual solo aparece en ciertas circunstancias y de manera infrecuente. Vamos a decirlo, ¿ok? Eh, solo puedo tener relaciones sexuales en las noches o solo puedo tener relaciones sexuales si no tengo calor o solo puedo tener relaciones sexuales fuera de mi ciudad donde vivo. ¿Cómo se llama eso? No empieces a relacionar cosas, por favor, porque ya te andas así como mi tía, la hipocondriaca. Oye, no sé por qué hemos estado súper sexuales toda esta semana con los temas, ¿no? Pero está muy interesante, la realidad es que... Grey sexualidad. Grey sexualidad. Como gris en inglés. De mi sexualidad. Lo que pasa es que, a ver, lo que yo siento y me preocupa mucho es que hay muchas personas como muy confundidas, pero más que confundidas, incómodas. Con todos estos términos y estar como que tengo que validar todo. Y hay otras personas, por ejemplo yo, que se me hace fascinante que se le empiecen a poner nombres a todo esto que siempre ha existido. Porque lo valida, ¿sí me explico? Claro. Y es la libertad de elegir o de ser. Siento que todavía estamos en pañales la razón de ser, ¿no? Porque no sé si tenga que ver con la transgeneracional, con los karmas, con las energías, con vidas pasadas, con la clínica, con la conductual, con la gestal, con... no sé. Pero seguramente va a llegar un punto en el que entenderemos un poquito más, ¿no? De la psique y de la manera en la que nos relacionamos y comportamos. Pero creo que es interesante permitirnos solo escuchar, porque para mí, que soy comunicadora, pues me da como una gama de temas y de opciones de vivirnos como seres humanos, ¿no? Entiendo que hay unos que incomoda más, otros que incluso hay mucha polémica alrededor de esto. Pero creo que es interesante lo que hoy nos propones, porque de entrada Pancho y yo desconocíamos estos términos. Te voy a dar el tercer grado de asexualidad, que para mí este es el más controversial, pero bien interesante, ¿ok? Fraisexualidad. ¿Frai? Como, como, si yo pensé que era como de fraile y de alguna manera pensé en Marcelino Pan y Vino, porque es como mi referencia de frailes, pero no, tiene que ver con el verbo fray en inglés, ¿ok? Que básicamente el verbo fray es algo así como deshilachar, ¿no? Frágil. Ajá. La fraisexualidad tiene que ver con personas que solo pueden establecer relaciones sexuales con quienes no tengan un vínculo emocional. De hecho, hay personas que se casan, tienen una vida sexual bastante activa, ¿no? Como tal, y conforme se van estableciendo estos vínculos, la vida sexual va menguando, va haciéndose más frágil, se va deshilachando, ¿ok? Y entonces existen temas que esta es una de las más estudiadas, pero que todavía va empezando, ¿no? Que apenas la están empezando. Empiezan estos temas de, pues solo puedo mantener relaciones sexuales con gente que no conozco, literal. Y entonces vienen incluso temas de prácticas de riesgo, porque no se sabe el tema, no se sabe que esto es una orientación sexoafectiva, ¿no? O por ejemplo, que empiezan a tener faltas en el matrimonio, si es que existe una pareja en matrimonio que tiene esta orientación sexoafectiva, porque no se conversa y no se habla. Y aquí no estamos hablando de temas morales, ¿ok? Estamos hablando realmente de un tema que afecta a la psique de las personas. Y esto es traisexualidad, lo repito, personas que solo pueden tener relaciones sexuales con personas con las que no tienen un vínculo emocional. Oli, qué interesante está, porque como bien lo dijo Isabel, es ponerle nombre a lo que siempre ha existido. Claro. Y nunca habíamos dado permiso de que fuera, ¿no? Ahora, yo tengo la pregunta. ¿Por eso nos resulta tan incómodo? Claro, y a ver, decía mi abuela que en paz descanse, que la amo y la extraño todos los días a mi mamá Elsa, lo que te choca te checa, ¿no? Claro. Y es que muchas veces nosotros desarrollamos ciertos comportamientos o conductas que cuando de repente los vemos en blanco y negro en un texto o los escuchamos, hasta nos damos miedo a nosotros mismos porque nos salimos de esta normatividad de la que hemos hablado mucho en esta sección, ¿ok? Claro. Ahora, algo bien importante, porque las palabras y los estudios y los papers que hacen los científicos pues tienen cierta validez y obviamente, perdón, tienen toda la validez, pero a veces nos cuesta aterrizarlo. ¿Qué creen? Y no es por chismoso ni mitotero, porque a mí ya hablamos del outing y lo que está súper mal autear gente, o sea, sacar del clóset a gente y aquí vamos a sacar, no vamos a sacar del clóset a nadie, sino vamos a decir tres personas, dos de ellas súper públicas que han declarado ser asexuales. Ok, va. La primera yo creo que la vas a conocer, Isabel. ¿Quién? Tim Gunn, el diseñador de Project Runway. Sí, sí lo conoce. Sí, claro. Esta persona vive en pareja desde hace muchos años, décadas con su pareja, y Tim Gunn se declaró asexual. Él salió del clóset de la asexualidad y él dice, yo no necesito ningún vínculo sexual para estar con mi pareja como tal. Ok, ¿quién más? Dime porque tengo también una teoría al respecto. Ok, la siguiente, yo creo que los centennials que nos estén escuchando la van a conocer. Ella es Alice Oseman y es la creadora de la serie y del libro, de la serie de libros Heartstopper. Ok. Que vimos que salió el año pasado en Netflix. Ok. Que básicamente se convirtió en una novela para adolescentes que habla precisamente del amor diverso en los adolescentes como tal y que saltó a la fama a grandes personas que ahorita la están rompiendo a nivel global, actores y actrices. Pero Alice Oseman, la creadora, la autora de esta novela Heartstopper, también salió del clóset como una persona asexual. Wow. Ok. Yo sabes que estoy pensando que este tipo de variedades o de variaciones en el ejercicio de nuestra asexualidad también libera un montón a los hombres de cierto machismo. No esta cosa que a los hombres se les ha dicho categóricamente es que tu valor como hombre es que tan sexoso eres y de repente les empezamos a dar la oportunidad de que se reconozcan con con otra cosa. Se me hace hasta cierto punto liberador. Claro, por supuesto, porque aparte de proveedor y de macho y de todo le tenemos que poner también que es un semental. Y ahora, señoras, señores, más tranquilitos nos podemos ver con que las diferentes realidades existen. Isabel, tienes tu mano levantada, muy ordenada. Yo sí levanté mi manita. Yo quiero hacerte dos preguntas. Número uno, ¿una vez asexual forever asexual? Cero. Y de hecho eso es algo bien bonito porque, a ver, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la demisexualidad. La demisexualidad, ¿ok? Que es, le recordamos, personas que tienen relaciones sexuales solo con personas con las que establecen vínculos emocionales, ¿ok? Pero para establecer ese vínculo emocional y sexual, pues tú también tuviste que ser homosexual o heterosexual o pansexual y demás. Entonces, la demisexualidad es una capa extra a esa orientación sexoafectiva, ¿ok? Y ahora, como todo en la vida, lo que les dije, hay espectros, no nada más en cantidad, sino en tiempo. Una persona puede ir, por ejemplo, desarrollando demisexualidad o fraysexualidad en un periodo específico de su vida y está perfectamente válido y es perfectamente posible que llegue un momento en que diga, ay, algo pasó que cambió. O sea, uno puede ser como decía Juan Gabriel, yo soy asexual, hasta que te conocí, ¿no? Que ahí cambió la cosa, ¿no? Ahora, me encantaría que no lo tomaran como reto. Ok, ok. Pero, y si sí, qué padre, porque... Imagínate decir es que yo le quité lo asexual, ¿no? Oye, este, pero la otra pregunta, y es que yo lo relaciono, tengo un amigo, un querido amigo, de hecho tú lo conoces, amigo en común, mayor que nosotros, que una vez platicaba y salía yo con él y siempre me decía cuando yo estaba comiendo, me dijo, ¿cómo disfrutas la comida? ¿No? Me encanta verte, ¿cómo disfrutas la comida? Y yo, ya sabes, los tacos y la que ya... Es más, me llegaba un platillo y le aplaudía y me emocionaba. Le digo, ¿cómo que cómo disfrutas la comida? Pues tú también disfrutas. No, me dice. Yo, para mí comer me da igual, si a mí me diera una pastilla que me saciara a mí, así como los astronautas, yo estoy feliz. O sea, no disfruto del placer de comer. Y yo me quedé, no podemos ser amigos, ¿no? Pero, pero me llamaba mucho la atención. Entonces, creo que por ahí va en el tema de asexualidad, ¿no? De que, oye, es que para mí el sexo es guau, es que es lo máximo. Y es como, ay, pues para mí no. ¿No? Y dices, no, pero tal vez tiene un problema, que no alcance el orgasmo, no puede dar, la, 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 la. Pero no, igual y simplemente no lo necesita. Y está perfecto que no lo necesite. Y qué bonito, fíjate, hay un, hay un, hay una asociación global que se llama AVEN o AVEN en inglés, que se llama A Sexual Visibility and Education Network. Y el director de esa, de esa asociación que habla de la visibilidad se llama David Jay. Y David Jay tiene una frase muy conocida, muy, muy fuerte, muy, muy relevante, que dice, ojo, señoras y señores, la sexualidad no es un rechazo a la intimidad, sino una forma diferente de experimentar y construir relaciones. Lo cual se me hace muy bonito, ¿verdad? Porque entiendo la importancia del sexo en nuestras vidas, se me hace algo como muy poderoso y muy bonito, pero no es la única manera que tenemos para vincularnos. De hecho, cuando, a ver, cuando tú estás haciendo ejercicio, no sé si les ha pasado que de repente traen una lesión, por ejemplo, en la pierna derecha, tu pierna izquierda empieza a compensar para poder hacer el ejercicio. Bueno, eso nos pasa también al vincularnos con otras personas. Si al final nosotros, por ejemplo, fuéramos asexuales o somos asexuales, empezamos a compensar con otras dimensiones la manera en que cómo podemos construir esas relaciones. Y a mí se me hace precioso y hermoso el hecho de reconocer que hay personas que ponderan de manera distinta el sexo en sus relaciones sexuales, en sus relaciones sexoafectivas. Me encanta y recuerdo también esta parte que nos recuerdan todos los miércoles los sexólogos que vienen, Isabel y su café, poder vivir la sexualidad libre de culpa, miedo y vergüenza. Eso es, cualquiera que sea, incluso la sexualidad, ¿no? Porque creo que también hay muchos asexuales que pueden sentir culpa. Pero bueno, gracias, mi querido Pedro Luis, es un placer tenerte los viernes. Recuérdanos tus redes sociales donde siempre continúa el material y el contenido. Totalmente. Este es arroba pegado y con Z. Vienen cosas muy padres pronto porque ya estamos como profesionalizando este tema. Ya luego les contaré. Yo puse mi granito de arena y con Z. Instagram, este TikTok, este todo. Perfecto, en todos lados. Ahora voy a voy a sacar un placer culposo antes de irme. ¿Qué creen que me acaba de llegar? ¿Qué te llegó? No sé si vieron ahorita que me levanté rapidito porque llego a la puerta. Cumplo 40 años el 10 de agosto, ¿ok? En un mes, en poco más de un mes. Me acaba de llegar mi primera bolsa. ¡Ay, qué hermoso! Luego se las voy a presumir. Me compré mi primera bolsa y la voy a usar. ¡Ay! No, no. Y la bolsa que ha de haber sido. Tengo miedo. Está mona, está mona, está mona. Tengo miedo. Me la estoy regalando a ver qué onda. ¡Ay, qué emoción! Súbela a tus redes, mi querido Pedro Luis. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio. 96.3 Siempre contigo. Gabo Mil Radio. CC por Antarctica Films Argentina